¿Qué tal amigos? Bienvenido a Taz Viejo pa' Youtuber. Antes que nada, quería invitarlos a suscribirse a mi canal y si les gusta el video, pónganle un buen like. En esta ocasión, quiero mostrarles un Top 5 de los narcos más ricos del mundo. Así que, ¡vamos con el primero! Puesto número 5, Griselda Blanco. Vamos con la cronología. También conocida como la madre de la cocaína, la madrina y la viuda negra, esta mujer fue una despiadada asesina. Fue parte del poderoso cártel de Medellín en la década de los años 70. Era reconocida por sus comportamientos psicópatas. Y una prueba de ello es que cuando tenía 11 años, secuestró a un niño y exigió un rescate, pero al final lo mató de un tiro en la cabeza. Fue responsable de haber asesinado a sus tres maridos. Sin embargo, pasó a la historia por haber acabado con la vida de más de 200 personas. Y tuvo un trágico final al ser asesinada en el año 2012. Durante su carrera delictiva, logró acumular un patrimonio de 2 billones de dólares. Puesto número 4, Carlos Schleder. Este todavía está vivo y preso a cadena perpetua en los Estados Unidos. Vamos con la cronología. Desde muy joven, este capo, que por cierto fue uno de los fundadores del cartel de Medellín, abandonó sus estudios para dedicarse al crimen. Entre ellos, contrabando de vehículos robados. Se trataba de un hombre estudioso, que pasaba la mayor parte de su tiempo libre leyendo libros de autores como Nicolás Maquiavelo, manteniendo especialmente admiración por el libro de Adolf Guitre, Mi lucha. Fue pieza fundamental en la organización comandada por Pablo Escobar. Se cree que Leder pudo estar vinculado, al menos en la toma del Palacio de Justicia de Colombia, en 1985. Y asesinó a 11 magistrados de la Corte Suprema y a 84 personas civiles. Asimismo, estuvo involucrado con el asesinato de periodistas, oficiales de policía, funcionarios gubernamentales e incluso el asesinato del ministro Lara Bonilla. El 30 de abril de 1984, logró tal riqueza que compró su propia isla en las Bahamas y ofreció pagar la deuda externa de Colombia en dos ocasiones. Su fortuna se estima en 2.7 billones de dólares. Puesto número 3. Joaquín el Chapo Guzmán. También está vivo y preso en los Estados Unidos. Vamos con la cronología. Sin duda, el máximo líder que pudo tener el cártel de Sinaloa. La figura del Chapo es la de un hombre legendario, capaz de generar miles de millones de dólares en ganancias por la venta de droga y de compartir su riqueza con los más necesitados, convirtiéndose en una especie de Robin Hood para todo el pueblo de ese estado, conocido como la cuna del narco. Él ascendió a la élite del narcotráfico, empezando su camino desde Abba. Se ganó la confianza de los grandes capos gracias a su efectividad y rapidez a la hora de cruzar droga a los Estados Unidos, a través de sofisticados túneles subterráneos que cruzaban la frontera. Será recordado por convertirse en el hombre más buscado del mundo por las agencias antidrogas de los Estados Unidos, y por haberse fugado de manera sorprendente en dos ocasiones de las prisiones de máxima seguridad más importantes de México. La segunda, con ayuda de uno de sus populares túneles. Integró la lista de los más ricos de la revista Ford, desde 2009 hasta el 2013. Después de permanecer 13 años prófugo de la justicia, amosó una fortuna de más de 5 billones de dólares. Puesto número 2. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Vamos con la cronología. Mejor conocido como el Señor de los Cielos, fue el máximo líder del cartel de Juárez. Aprendió de su colega Pablo Escobar, que debía mantener un bajo perfil para lograr el éxito. En este negocio, y sin dudas, se convirtió en una de las figuras más importantes en la historia del narcotráfico mexicano. Diseñó el traspaso de droga hacia los Estados Unidos, a través de aviones y avionetas, contando con más de 727 de su propiedad. Ese emperador mexicano de la droga, incluso se sometió a una cirugía plástica para no ser reconocido por las autoridades. Y murió por complicaciones médicas en una cirugía el 4 de julio de 1997. Y su patrimonio neto fue de 25 billones de dólares. Y puesto número 1, Pablo Escobar Gaviglia. Y así terminamos con este video. Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín. Un hombre que desafió al gobierno de Colombia y a la DEA de los Estados Unidos. Más famoso de todos los tiempos. Se especializó en la producción y distribución de cocaína. Y en su mejor época, logró ingresar hasta 15 toneladas diarias a territorio norteamericano. Obteniendo ganancias de más de 50 millones de dólares cada 24 horas. Será recordado por haber utilizado el estómago de personas para traficar su producto. Así como por haber organizado las primeras rutas de drogas desde Colombia a los Estados Unidos. Primero por Cuba y luego por México. Pablo Emilio Escobar Gaviglia llenó de terror y muerte las calles de Colombia. Siendo el responsable del fallecimiento de más de 4.000 personas. Incluyendo un atentado a un avión comercial. El ataque militarizado a la sede del Palacio de Justicia en 1985. Para destruir todos los expedientes. El haber construido su propia prisión. Que fue solamente una base de operaciones de su organización. Conocida como la Catedral. En 1989 la revista Forbes lo incluyó en la lista de los hombres más ricos del mundo. Con una riqueza de 25 millones de dólares. Sin embargo hasta el día de su asesinato. El 2 de diciembre de 1993. Se estima que generó más de 30 billones de dólares. Bueno, hasta acá con este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Gabriel Palahoro. Y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal. POR WALLER .